Sigamos con la información, vamos con este dato, con la vergüenza nacional, con el tema que el presidente de la república, oiga que vaina, o sea, presidente, cierto que ya vendieron el avión, pero por supuesto pues, será posible, lo que pasa presidente es que se decía que no, se decía que, se decía que, que todavía no estaba vendido y que el presidente, vean señor, le está diciendo el presidente, yo, Guillermo Alberto Santiago, yo, déjeme ajustar la placa, María de Lourdes, pásame el destornillador, yo le estoy diciendo señor, yo, mi palabra, ya vendimos, seguro, pero ya está vendido, pero ya vamos a cobrar la plata ya, bueno yo, lo que hago es preguntar nomás presidente, porque de todas maneras la gente duda, será posible, qué duda, acaso creen que no tengo palabra, no me responda, oiga el presidente nos amagó, tremendo amague, tenemos el video de la tarde producción, el video de la tarde, póngalo, póngalo, no sé si es el uno o el dos, póngale el dos a ver qué es, yo ofrecí en campaña, vender un avión presidencial, ya lo logramos, ya lo logramos, no, 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 aquí no hay ningún error, el presidente de la república, a través de este programa le informa al Ecuador, que hemos vendido el avión Legacy, Embraer, brasileño, no sé cuándo lo adquirió el gobierno de Correa, pero se lo hemos vendido al Estado colombiano, es una transacción de Estado-Estado, donde es absolutamente transparente, se lo ha vendido en 8 millones de dólares, y esos 8 millones de dólares que financiaban los lujos de estos presidentes que creían que el dinero público era de ellos, ese dinero ahora va a ser utilizado por la Fuerza Aérea para poner a punto un avión C-130 para transporte de tropas, tiene una capacidad de transporte de 100 personas debidamente armados y equipados, fíjese usted, hemos tenido problemas producto del invierno. ¿Qué idiotez más grande, no? Una de las idioteses más grandes, pensar que son lujos, sinceramente creo que para mí la dignidad de un presidente tiene que respetarse, tiene que tratarse, una persona no solamente tiene que ser, sino también tiene que parecer, ¿ok? Entonces, una de las idioteses más grandes que uno puede escuchar, creer que tener un avión es un lujo para un presidente, o sea, a esa lógica, y no se entiende a lazo, no se entiende porque si habla de que Ecuador debe estar insertado en el mundo, vaya a ver si Colombia anda así, o vaya a ver si Estados Unidos anda ahí haciendo dedo en los aviones, en los aeropuertos, mochileando, presidente mochilero, hable serio, presidente, uno de los comentarios más absurdos y tontos que siempre escucho, para nada correcto creer que son lujos, son necesidades, son estatus, así tiene que ser, papá. Entonces el lujo sí está bien que lo use Colombia. Pero no es el tema, no es el tema, más allá de la idiotez de ese comentario, con todo el respeto, no a usted, presidente, no le digo a usted, le digo al comentario, es una idiotez creer eso. Resulta que no ha sido así, resulta que el presidente de Colombia, que ya lo dijo, entonces, que parece, que cuál, oiga, presidente, cierto que ya compraron el avión, entonces, ¿cuál es la vuelta? ¿cuál es la vuelta? ¿qué avión? ¿de qué? ¿qué avión qué? No, que dice que ya le ha comprado 8 millones al Ecuador, al ASO. No, no, para nada, nosotros no hemos comprado absolutamente nada, no. Es más, durante mi gobierno no se va a comprar ningún avión. Hemos conversado, hemos conversado, y ahí nos han dicho que hay un avión ahí medio, medio raro, pero todavía no se concreta, yo no sé a dónde sacan esa información. el presidente, lo dijo, el presidente de Ecuador. No, esta, yo no sé qué, algo, o sea, de la barata, de la barata, porque nosotros no hemos adquirido, durante mi gobierno no se va a comprar, el presidente Lazo, con todo el respeto, algo está, algo, y eso, y vea que yo lo hablo con convicción, porque uno sabe, no, no hemos comprado nada. Póngame, por favor, mi querida producción. El audio, el video, el video del presidente. Colombia ha tenido conversaciones con el Ecuador sobre un avión que ellos tienen a disponibilidad, pero quiero ser enfático en esto. No se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión, y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno. Colombia ha tenido conversaciones con el Ecuador sobre un avión que ellos tienen a disponibilidad, pero quiero ser enfático en esto. No se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión, y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno. Oiga, quiero verle la cara a Guillermo. Aló, será posible. Cueva, salte de la cueva, hermano. Habla serio, ponte de acuerdo, se vende, no se vende. Son ocho, no son ocho. Es merengue o no es merengue. Es que me estresa. Es merengue, no es merengue. Es merengue, no es merengue. Es merengue, no es merengue. Es merengue, ni un merengue. ¿Qué es eso? ¿Vendemos o no vendemos, hermano? ¿Cómo me haces quedar mal? No puede ser posible. Yo, ¿será posible el presidente Guillermo Alberto Santiago Mendoza? Qué vaina, presidente. Eso pasa porque no hay conversación. Eso pasa porque no hay diálogo. Eso pasa porque no articulan, ¿ok? No saben, no conversan, no se miran, no se ven, no se huelen. Entre todos los... Oiga, señor presidente, hágase un chat de WhatsApp. Hágase un WhatsApp. Como dice mi mamá, el WhatsApp. Para que se comuniquen, hermano, para que... Oye, confírmalo. Será posible, confírmame. ¿Se vende o no se vende? Y otra vez averígueme. ¿Es o no es merengue, hermano? Es que me tiene preocupado, me tiene estresado. Y ahí rápido para que se enteren y se digan las cosas. Una línea directa, no sé, pague un poquito la membresía de WhatsApp, business, alguna cosa. Qué desgracia. ¿Cómo hace quedar mal al Ecuador? ¿Cómo queda mal usted? ¿Cómo queda mal el país? No puede andar el presidente a andar... Es tropiezo tras tropiezo. Caída tras caída. Error tras error. Un presidente de la República. O sea, y encima veía yo la información y las noticias que decían en los canales oficiales. Y el presidente Lazo promete para su segundo año hacer lo que no hizo en el primero. Más empleo, más inversión, más qué. Si no he hecho nada. Pero ahí están en los canales oficiales. Porque ya tienen que hacer el discurso del 24 de mayo. El presidente de la República promete hacer lo que no hizo en el primero, hacer en el segundo. Llega el segundo y va a prometer hacer lo que no hizo en el primero ni el segundo, hacer en el tercero. Yo tengo aquí igual la nota, déjenme ver. Lo logramos, dice el presidente. Bueno, eso ya lo decimos, ¿no? Ocho millones de dólares. El presidente de la República saca pecho. Quiero ser enfático. Lo dijo el presidente Duque. Bueno, básicamente lo que les estoy contando. Reconoce, eso sí, reconoce que ha existido una conversación. Asumo yo que Lazo le, no sé, le... Mira, Iván, Iván. Es que yo me lo imagino. ¿Será posible, Iván? Mira, mira. Este es el avión, sí. Este es el avión que el sátrapa este de Correa lo compró por sus lujos. Aunque ya está viejo, sabrapatrozo y todo eso. Pero hay que decirlo así. Te lo vendo, ñañito, te lo vendo. Entonces, ¿qué? Deja ver, deja ver, déjame analizar. No puedo yo... Porque de una u otra manera ya ese avión ya está usado, hermano. Ya está usado. Impresionante, mis queridos amigos. La facilidad, cómo el presidente de la República pierde legalidad, pierde credibilidad. Que ya lo había perdido. Eso es lo más triste de la situación del presidente de la República. Es lo más triste. Que ya estamos llegando a esos niveles de Moreno, pero Moreno en su último año, pues. Así ya. Yo me acuerdo que daba las noticias al último año de Moreno y ya me daba hasta pereza. Ya me daba hasta pereza. Porque no valía de nada decirle al señor Moreno porque no escuchaba. Entonces, estamos igualito con Lazo que ya perdió la credibilidad. Pero, pucha y calazo, recién en un año, hermano. Eso es grave. Recapacita. Y, por favor, conversen. Si hay un asesor que te está fallando, sácalo, ñaño. Usted tiene el poder. Por algo es presidente de la República. Usted puede hacer todo. Escucha, presidente, todo. Y sáquese de la cabeza esa estupidez de creer que son lujos. Oiga, usted se va a ir. ¿Usted por qué puede, pues? O sea que el presidente de la República tiene que ser siempre un banco y tenga plata. Déjese de cosas, pues. Eso se llama discriminación. ¿Usted por qué puede? Y coge, no, yo me voy en avión comercial. Váyase, pues. Y si yo, ya digamos, pillolín, llegue a ser presidente de la República, que ojalá que nunca sea yo. Yo soy chiro, pues, hermano. ¿Y qué, qué, qué? ¿Qué es lo que voy a decir? Ah, me van a invitar a las relaciones internacionales. Le voy a decir a la gente, a la gente, a los... No, si sabe, si sabe. Oye, yo sí quiero ir, loco, sino que, o sea, hasta que se me tronche el pie. Porque, sí, hablando con el presidente, no sé, de Estados Unidos, de Colombia, de México. No, no puedo ir, loco. No, chútica, es que ahorita, mira, está complicada la cosa y me encantaría. O sea, yo, en serio, yo sí quisiera ir, pero no puedo. Porque no tenemos aviones. O sea, la presidencia y la política son solo para los que tienen. Estás loco, hermano. Estás loco. Ahí está. ¡Suscríbete al canal!